¿Qué? ¿Cuál código de vestimenta? Es la primera vez que escucho eso. Queremos apoyar a Diana. Ella se ve bien. Por supuesto. Sabía que a los chicos les gustaría el atuendo de Diana. Te ves bien, Diana. No, pa. ¿Te gustaría ir vestida igual? Todos nos vamos a vestir así y no nos importa la opinión de los demás. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, chicos, las clases van a empezar. Vamos, dense prisa. Bien, tenemos entrenamiento. Buena suerte, chicos. Diana, espera. Tenemos que hablar contigo. ¿De qué quiere hablar conmigo, maestro Mike? Las chicas y yo ayudaremos a recoger la basura. Diana, tu atuendo no es el más adecuado. Y no podemos dejar que entres a clase vestida de esa manera. Chicas, ¿qué está pasando? Bueno, se lo dijimos a Diana. Pero no es normal. Esta es la escuela de Diana. Pobre Diana. Maestro Mike, Estela, ¿están hablando en serio? ¿Desde cuándo pueden decirme lo que tengo que ponerme? Yo quiero usar esto para expresarme. Diana, puedes expresarte de esa manera, pero no dentro de la escuela. Sí. Tienes un auto. Muy rápido. Podrías ir y cambiarte de ropa. Chicas, vamos. Las clases van a empezar. Chicas, ¿de verdad no van a dejarme entrar a mi propia escuela? Diana, no podemos oírte. Ve a cambiarte de ropa. Estamos sorprendidas de que no te dejaran entrar así a la escuela. Pobre Diana. Chicas, la clase. Sí, Diana se cambiará de ropa y volverá. Está bien, maestro Mike. Chicas, ¿a dónde van? No, esto no funciona así. No me dictarán lo que tengo que hacer ni me dirán lo que tengo que vestir.